Es una de las grandes poetas, una de las grandes pasadores, Víctor Velázquez, Alvaro Romero, el año pasado, Mario Ferreira Obría, el año pasado, y demás, y demás, y demás cantores. Y después de para nada, ¿no? Y a lo mejor, yo me digo, ¿qué es que me diga el confisero? Acuérdate, porque es que me diga el confisero, no me diga el confisero para hablar. Dice el señor, no se me diga el confisero, no se me diga el confisero, no se me diga el confisero. Porque yo le he cantado una pilonga, y si es, y al mismo que voy a ver, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Así que, te comprometo, Rodrigo, vamos a una pilonga, vamos a una pilonga con las flores, y con esto cerramos, ¿ok? Por el día de hoy. Esta son las flores, cuantos y más, y son dos. Aplausos para Rodrigo, así la grabamos, porque se puede hacer. Señores, yo soy colegio, hoy no canto mi longa, y ni que en aire lo se ponga. Porque yo no sé tu abuelo, y por eso me está en mi colegio. Y canto en una guitarra, en el cual es pez una garra que es frío, que ya va a lanzar. Y las garanzas van a cantar por tu barra. He visto que el cantor canta, que lo desea en su garanza, maravillas de un abuelo. Corazas de rodeador, y apretando el corazón, rebantando de emoción, siento que va llegando veras, y que la va a volver, y que la flecha caerón. Aplausos Y las garanzas van a cantar por tu barra. Y las garanzas van a cantar por tu barra. Y las garanzas van a cantar por tu barra. Estoy mirando las paredes, y un verdadero recuerdo. B. Y las garanzas van a cantar por tu barra. Que no imagines llegada, donde se la falta nada, reafirmando tu emoción. Así estará bien contado, siendo el color de pecho, porque me asiste de hecho. De esos rios lo que cantan, debe venir con la garganta, lo que le buce en el pecho. Rodeando la laguna, los bajorales, que no los bajorales. Aplausos, para los pobres, para los pobres. Aplausos, para los pobres. Rodeando la laguna, los bajorales, que no los bajorales. Aplausos, para los pobres. Aplausos, para los pobres. Aplausos, para los pobres. ¡Gracias! ¡Gracias!